¿Quién es Kerem Arslanoglu? ¿De dónde es altura edad serie de TV Familia? Kerem Arslanoglu nació el 9 de noviembre de 1989 en Estambul. Actor turco de series de televisión, cine y teatro. Nombre, Kerem Arslanoglu fecha de nacimiento, 9 de noviembre de 1989 Lugar de nacimiento, Estambul altura, 1,78 m. Peso, 75 kilos signo, escorpio color de ojos marrones Instagram. Años de infancia, estaba interesado en actuar en su infancia. Preparamos una obra de teatro en la función de fin de año en la escuela primaria, por supuesto, solo la representamos una vez, pero a pesar de que era un niño, fue un momento que nunca olvidé su emoción. Educación, graduado de la Universidad Cadiras, Departamento de Actuación. Un punto de inflexión en su vida, mientras pensaba que elegir como profesión durante la escuela secundaria, conocer Mintacadami cambió el curso de su vida. El primer paso en la actuación, comenzó su aventura televisiva en 2010 con el personaje de Batuán, que interpretó en la serie de televisión Red Menkemaal. ¿Con qué proyecto brilló? Llamó la atención con el personaje de Serdar Onal, que interpretó en la serie de televisión Kursun. Rasbos de personalidad, se describe a sí mismo como una caja secreta, que es genial por fuera pero que se puede descubrir a medida que te acercas. Social, en los días que no filma, pasa tiempo con sus amigos o descansa. Vida empresarial, expresa los aspectos más tolerables e insoportables de actuar de la siguiente manera, la parte más atractiva de la actuación, emocionarse por los días que vas a jugar, incluso cuando no estás jugando. La parte más insoportable de actuar, actores que se quejan constantemente. Su visión del amor, él define el amor como el difícil. Un recuerdo inolvidable, no puede olvidar su primera audición. Fui a la audición para el anuncio y querían que rebuznara como un burro. Le di las gracias y me fui. Luego no fui a una entrevista publicitaria durante mucho tiempo. Perfume favorito. Toque Berberi. Color favorito. Negro serie de TV 2022 Karatata barra Bekiri griega LDRM 2021 Aisaltan barra Shref 2019 Kursum barra Serdaronal 2013 barra Nizamada.